Por este tiempo, recién estamos saliendo de la temporada. Por cierto, una gran temporada. Creo que se ha podido trabajar más de lo que se esperaba. Y, bueno, viendo ahora cómo seguir en función de todo esto que viene reapareciendo ahora con el tema de la segunda ola de COVID. Esperemos que podamos seguir trabajando de la misma manera que veníamos haciéndolo hasta el día de hoy. Y que no tengamos que volver a dar marcha atrás con algún cierre o algo por el estilo. Por lo menos el gobierno de Córdoba dejó en claro que no va a acatar ese tipo de medidas por parte del gobierno nacional. Y en función de eso se hizo un pacto entre todos los intendentes y jefes comunales. Para poder seguir llevando adelante ciertas actividades y restringir un poquito el horario, nada más. Pero creo que venimos bien encaminados. Hay una reflexión horaria, 12 de la noche, de lunes a viernes, un poquito más tarde, de sábado y domingo. ¿Esto consideran que no perjudica, que no afecta? Bueno, a ver. Siempre alguien va a tener la sensación de que puede estar perjudicado. Sobre todo la parte gastronómica, ¿no? Porque entendemos que mucha gente sale a cenar, sobre todo, tarde. Y el horario de la cena se extiende hasta más allá de las 12. Entonces, lo que solicitamos, así como lo hemos hecho desde nuestro Facebook institucional, es que si vas a salir, salí un poco más temprano. Acompañar el rubro, al gastronómico. Y podemos salir un poquito más temprano, hacer nuestras cosas más temprano y cuidarnos. O sea, sobre todo, seguir manteniendo el tema de los protocolos. Estamos en contacto constante con el municipio, con la parte del COE. Y venimos trabajando en conjunto para seguir en la línea de que si nos cuidamos, podemos hacer algunas excepciones, extender un poquito los horarios. Pero bueno, hace falta el compromiso de todos, ¿no? Para hacer este tipo de logros. ¿Advierten que se siguen respetando los protocolos? Yo te voy a dar una opinión particular mía, no es quizás la opinión del Centro de Comercio. Se nota un relax un poco más pronunciado a lo que veníamos. Tal vez esto de la apertura de la temporada turística generó esa sensación de tranquilidad y como que estamos un poco más relajados. Y en realidad tenemos que tratar de estar más atentos que nunca para poder seguir defendiendo las actividades económicas que tenemos dentro de nuestra localidad. ¿Cuándo renuevan autoridades? ¿Cuándo hay asamblea? Bueno, esperamos que la asamblea se haga pronto. Ya tenemos cerrado el balance 2020. Ya está aprobado por el Consejo de Ciencias Económicas. Ya ha sido todo verificado. Y ahora estamos preparando la documentación para hacer el llamado a asamblea. Así que bueno, calculo que en un mes más, un mes y medio más, ya tendremos todo en condiciones para realizar ese llamado. Gracias.